Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, traigo acá tu horóscopo Aries semanal correspondiente al mes de julio, ya empieza julio, así que si tu sol, luna, ascendente Venus son Aries, este video es para vos, y si sos la persona especial de Aries, quédate que vas a tener mucha data, así que vamos a ver primero tu energía principal para vos Aries, conecta con ese mensaje que es directo para tu vida y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más, Aries, julio, también quédate que vamos a preguntar por tu persona especial, este mes voy a usar el Raider de las Magas, así que vamos a preguntar que siente, que piensa y que hará tu persona especial para este mes, y por último te voy a sacar tres cartitas del oráculo del amor, de los ángeles del amor, así que quédate al final Aries, vamos a ver que cartita para vos, acá esta que se escondió, la carta del colgado para vos Aries, estás recolgado, o bueno, tu persona especial está muy colgada en la suya, esta sería como la energía, ya saben que esto le importa el vínculo, puede ser tu expareja, puede ser alguien que estás conociendo, en fin, es alguien por lo cual hay una conexión energética, vamos a ver que carta Oshosen hay para vos, para este mes, signo de fuego, Aries, elemento fuego, la carta del creador, justo dije elemento fuego, y sale esta carta tremendo, Aries, esta carta es muy potente, habla sobre ese fuego creador interno que estás sacando, que estás liberando, que estás claramente manifestando en tu vida, en la actualidad, en el hoy Aries, así que se ve que energéticamente y espiritualmente estás muy conectado, conectada con tu yo interno, y también porque no con tu persona especial, si son dos personas espirituales, acá habla también de alma gemela, llama gemela, una conexión de fuego, agua, tierra, elementos que claramente están también en tu carta, si, así que bueno, vamos a dejar acá, por estrellita del mar, vamos a ponerla acá, la carta del creador para vos Aries, vamos ahora sí, a sacar las cartas de las más, dejamos acá el oráculo del amor, los ángeles del amor, vamos a mezclar un poquito las cartitas, te recuerdo Aries, que es una lectura general, si querés una lectura privada conmigo, podés comunicarte al whatsapp, que está acá en la pantalla, también debajo, en la cajita de descripciones, tenés todos los datos, para que te puedas comunicar conmigo, y bueno, averiguar también, por qué no, por los otros servicios holísticos que brindo, tus cartas Aries, vamos a cortar, y a preguntar, qué siente, qué piensa, y qué hará tu persona especial para el mes de julio, si, vamos a ver, qué cartas salen, que tomamos siempre desde arriba, 10 de copas, para vos Aries, tremenda carta, ya saben lo que significa, la están estudiando tarot conmigo, para los que no, las copas son los sentimientos y las emociones, y el 10 es como el máximo exponente del amor, esta persona claramente tiene una conexión muy fuerte con vos, donde, bueno, se ven manifestados los sentimientos, si, vamos a seguir mirando que otras cartitas salen para vos, Aries, 8 de oros, bueno, es una carta también de materializar algo que uno quiere, si, vamos a seguir, 6 de bastos, bueno, esta es una persona que va adelante, si, que lucha por lo que quiere, que tiene intenciones de moverse, si, intenciones de ir hacia lo que se quiere, esto áptenlo de acuerdo a la situación que están pasando, como siempre digo, si, si, si es una, por ejemplo, si es una expareja, acá se ve claramente ese movimiento, ese salto de fe, si es una persona a la cual estás conociendo también, bueno, con las cartas que salieron, ya te digo que es un sí a lo que estés preguntando, independientemente de lo que sea relacionado claramente al amor, si, vamos a hacer una cartita más, 2 de bastos, bueno, acá se ve la dualidad, la pareja, la elección, y la última cartita, la fuerza, tremenda lectura para vos, Aries, es una persona que está viendo cuando se anima, yo diría, si, está ahí viendo si se anima a mandar tu mensaje, a comunicarse, a decirte, a expresarte, pero, a ver, pongo un pero porque la energía del mes es la del colgado, y ya saben que el colgado es una carta muy estática, que no tiene movimiento, que se queda ahí en el tiempo, que, bueno, habla mucho de una persona que está viendo las cosas desde otra perspectiva, otro ángulo, otro punto de vista, abriendo su mente, viendo otras opciones, yo creo que es una persona que realmente se está tomando su tiempo en analizar la situación que tengan que analizar. la carta de la fuerza es una carta de lograr juntar coraje, lograr decidirse, ¿sí? Como decir, ¿me animo o no me animo? ¿qué hago? Bueno, la fuerza que tenés que tener para animarte, ¿sí? Se ve que en julio esa fuerza viene de tu persona especial, o quizás es una lectura espejoaria, ¿sí? A veces me escriben que muchos conectan con lo que uno está sintiendo y, bueno, si es tu energía aria, es obvio, esta es una energía muy ariana, la carta del 6 de bastos, yo creo que esta persona tuvo oportunidades de comparar, ¿sí? Acá sale la comparación, tuvo momento de comparar algo o entender que lo que recibe de tu parte tiene otro nivel de conciencia, ¿sí? Que quizás en su momento lo vio, pero se dejó llevar por cosas que quizás no eran nada importantes y se ve acá también cómo esta persona valora mucho el aprendizaje que tuvo con vos. Si es alguien que estás conociendo es una persona que puede ser que haya mucha diferencia de edad o que te vea como un maestro, maestra, ¿sí? Se ve que esta persona te admira, te ve como algo muy valioso, ¿sí? Si es una expareja que hace mucho no sabes nada, claramente hay una conexión aún afectiva, donde hay pensamientos, deseos, ganas, ganas de animarse, hay que ver porque, bueno, como dije, la energía del colgado es una energía que atrasa tiempos en la lectura del tarot. Así que si estás preguntando si para Julio esta persona se va a comunicar con vos, yo creo que para un porcentaje es un recontra, así, porque son arcanos más, este es el arcano mayor de decir que sí o animarse o tomar una decisión de manera positiva o ir hacia adelante y lo divinamente guiado, lo que está por destino, lo que se dio porque se tuvo que dar porque así lo quiso el universo y así lo quiere porque acá es una energía de unión. Salen 10 de copas, no voy a dejarlos de nombrar, o sea, creo que es la mejor carta de todas las que salieron para vos, Aries. Acá el dibujo es muy claro, pero bueno, diferente deck, diferente dibujo, casi todo evoca a la felicidad, a la familia, a la reconciliación, a darle importancia a los sentimientos y entender que eso no se genera con cualquier persona, que claramente hay unión de alma gemela o de llama gemela y que acá habla de un amor que es digno de ser vivido sin interrupción, sin más interrupciones o gente que se meta en el medio porque bueno, claramente acá se ve que se ha luchado por algo, ¿sí? o se está luchando, ¿ok? Tremendo tu energía, tenés la energía de creador, Aries, con esta energía tenés que tener en claro que está en tus manos crear lo que quieras, como un mago, ¿sí? pero de manera fuerte con ese elemento que tenés dentro que te fluye elemento fuego donde te va a dar la potencia para crear la realidad que quieras en tu vida, Aries, que la vas a manifestar, manifestala, hace manifestaciones, no sé si conoces lo que son las manifestaciones, pero bueno, ya saben que en YouTube está todo, vamos a ver, tres cartitas de los ángeles del amor para vos, ¿qué mensaje te quieren dar tus ángeles, tus días, tus seres ascendidos? bueno, ahí salió volando una carta, bueno, mensaje para vos, a ver si llegas a ver, ahí, cuidado con las banderas rojas, ciertas señales te están avisando, mensajito para vos, Aries, vamos con otro, ahí voló, libérese, libérese, es hora de retomar el control de su vida, muy fuerte, Aries, vamos ahora con otra cartita, tomamos la primera, pasión, deje que su corazón y su alma canten de alegría, bueno, si estás reprimiendo algo, Aries, es momento de disfrutar la vida, sacarlo fuera y entregarse a los placeres que uno quiere, personales o, no sé, dar ese salto de fe, acá está la carta de animarse a más, así que, para algunos será un tema, para otros, otro tema, pero bueno, lo que preguntan relacionado a lo que es la energía con otra persona, acá no importa el sexo, ni la elección sexual, sino que lo que importa es el amor, la entrega, la pasión, y bueno, se ve que esta persona por la cual preguntabas tiene una conexión armática, así que claramente las banderas rojas pueden ser tus propias limitaciones, es momento de liberarse y vivir la vida y disfrutarla, Aries, tremenda lectura, un fuego como sos vos, espero que te haya gustado, te invito a que me sigas a mis redes sociales como a Instagram, supernovaion, bajo tarot, y mi fanpage de Facebook que ya somos más de 110.000 seguidores, super contenta por todo Aries, tu apoyo siempre presente, si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, compartí este video de algún Arian o Ariana que conozcas, dame tu apoyo con ese like y nos vemos muy prontito en otro video, seguramente la semana que viene, chao Aries. Aries, 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 Gracias.